Ferreterías Weitzler, más que una ferretería. Con la medida de prohibirse su acceso al centro de Puerto Montt, así como reclusión domiciliaria nocturna, quedó un joven de 17 años que este viernes fue formalizado por lanzar una bomba Molotov en incidentes que comenzaron después de haber finalizado la marcha pacífica por una educación gratuita y de calidad el pasado jueves. No fue posible determinar si efectivamente este es el mismo joven detenido el año pasado por lanzar bomba Molotov que finalmente no encendió. Al menos judicialmente esta persona no figura con antecedentes. Él no tenía otros antecedentes previos, por lo tanto no corresponde a la pena de presidio. Hay que señalar que este ilícito corresponde a la ley de control de armas, por lo tanto es un hecho de mediana a mayor gravedad que está establecido y se estableció básicamente un control o una domesticación por parte de la Fiscalía por tres meses. Así también en cuanto a la existencia de una treintena de jóvenes que provocó desórdenes en la cercanía del Molotov Costanera en una actividad distinta a la marcha pacífica. Es Carabineros la institución que debe evaluar cómo se controlan estas situaciones. La Gobernación niega que se prefiera llevar ante los tribunales a los líderes sociales. Sí han habido condenas, de hecho hay doce condenas por agresión a garabineros y también daño a la propiedad pública privada. Y la diferencia en este caso es que estas personas que han sido sancionadas no salen en los medios anunciando cuáles son sus visitas a los tribunales de la justicia. Cabe recordar que si bien hay elementos entre los mismos alumnos que han realizado daños en las marchas de Puerto Montt, también se han visto grupos organizados de jóvenes que ni siquiera son estudiantes y que esperan el término de las movilizaciones pacíficas para cometer ilícitos amparados en la presencia de más personas.